Música Música Que aunque llore, te pierda y te enflore, no vas a volver Yo lo sé, pero a mi corazón como diablos te lo hago entender Yo lo sé, que aunque tú no me quieras Yo siempre teres con te, morir a ver Y mi piave, te pierda, teершina mis girardos, huevolos e incriirsos No vas a volver Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!